Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia de Hernández, en mi hogar, tu casa. Chicas, pues ya estamos en martes, no te cases ni te embarques. Y bueno, ya es un poquito tarde, ya apenas aquí ando comenzando el vlog. Mi día lo comencé desde ya muy temprano, pero apenas agarré la cámara para vloggearles un poquito. Voy a dar una maquilladita para no andar de cara lavada. Algo más ahí leve. Ni crean que tengo muchas ganas de arreglarme. Andaba subiéndoles el video y editando otro video. Hoy amaneció muy bonito, chicas, hoy está soleadito. Y bueno, pues, cuando los días están así, dan ganas de hacer muchas cosas. Y bueno, pues aquí me voy a dar una arregladita, bellas. Así que bueno, pues por aquí andamos. Bienvenidas y vamos a ver qué tanto grabo el día de hoy, porque ya es un poquito tarde. De hecho, no iba a agarrar la cámara, pero al último dije, no, sí. Vamos a agarrar la cámara un poquito. Así que, pues me andaba arreglando mi cabello. Y, este, me lavé mi cara, me exfolié. Y ahorita, pues, me voy a dar una maquilladita, chicas. Así que bueno, pues, aquí andamos, bellas. Bueno, chicas, pues ya me di una arregladita, vean cómo cambio el mono. Ya me di una maquilladita. Algo sencillo. Pero, ¿qué creen? Me puse mis pestañas. Vean. Ay, no. Es que siento que la pestaña le da mucha vista al maquillaje, chicas. Pero no, no hay cómo ponerte las pestañas esas de tira. No hay como esas pestañas. Siento que, siento que es más fácil. Como, para mí que ya sé ponérmelas, siento que para mí es mucho más fácil, mucho más práctico ponérmelas yo. Que traerlas todo el tiempo pegadas porque, eh, me puedo, yo sé, te ahorras mucho tiempo en lo que te las pegas. Pero también, eh, pierdo tiempo en estarme, por ejemplo, como ahorita, pues, no me maquillé el ojo. Porque, pues, nada, me puse poquito polvito del contour para sombrear un poquito. Pero cuando me quiero hacer sombras, pierdo tiempo en estar haciéndolo un poco a poquito para que no caiga la sombra en la pestaña. Y, pues, cuando no traigo pestaña, pues, rápido. Eh, o sea, que es lo mismo, chicas. La gata, nada más que entierrada, dijera mi mamá. Este. Pero bueno, ahorita ya, ya me, me di una arregladita, vean. Mi cabello, pues, anoche que me bañé, se me secó solo. Y ya ahorita en la mañana nada más me di una pasadita con la plancha. Para que no se viera tan así. Y, bueno. Pues, de outfit, chicas, ando, ando algo cómodo. Traigo este conjunto de, de la pink. Que es un legging. Vean, es un legging con el, con el, ah, sport bra. Nada más. Algo, déjenme les enseño acá. Así para andar cómoda. Vean. Déjenme. Ay, Dios. Ok, ahí está. Algo así cómodo. Para andar aquí cómodita en casa. Y, bueno, pues, al ratito que voy a dejar a Valeria a la iglesia. Así me voy a ir. Ahora me voy a poner mi jacket encima. Mi jacket larga que me cubra todo. Y listo, chicas. Hoy el día está muy bonito. Para andar así, eh. Con un outfit relajado. Y, bueno, me arreglé. Ya me di una maquilladita. Me voy a poner un poquito de perfume. Pero les cuento, chicas, que hasta me da. Hasta me da cosa ponerme perfume. Porque luego empiezo con la alergia. Necesito poner un perfume que no esté tan fuerte. Pero, pues, así que todos los perfumes me hacen, me hacen estornudar. Me voy a poner este. Este. Pues, está fuerte, pero no, no me hace tanto. Estornudar. Este es el bambú de Wishi. Vean. Así que vamos a ponernos poquito. Poquito de este. Hoy iba a ir con flora mi masaje. Pero ya el último no, no pude ir. Y ahorita vamos, chicas. Oh, y labial, bellas, por si acaso, estoy usando este. Que es el, ah. Sorry, chicas. Ay, empecé a estornudar. Es que les digo que ahorita como traigo la nariz bien sensible por la alergia. Con poquito empiezo a estornudar. Les decía que de labial estoy usando este que es el que sacó Rosy. Rosy May Michaels con MAC. Que ya, chicas. Ya está dando las últimas. Ya se me va a acabar y me encanta. Es uno de mis favoritos. Sí, ya se va a acabar. Y me encanta porque, ah, el color en los labios. Vean qué bonito. Así que ya lista. Yo las veo en un ratito. Voy a ir a, a ver si ya se subió el video. Para prepararlo, para publicárselo ya el rato, en la noche. Y yo creo que ya casi en un ratito más nos vamos a la iglesia. Así que, bueno. Pues yo las veo, Mr. Oviedo, en donde encosco. Y pues sí. Así que, sí, chicas. Así andamos. Pues aquí vamos ya en camino a la iglesia. Ve ellas en el trafiqueque. Y con algunos imprevistos. Porque miren, aquí ya se estamparon. Y luego hay unas personas que nada más no le dan. Y bueno. Mr. Oviedo ya viene renegando. Que no se ponen las pilas. Bueno, pues Manita se quedó. Dijo que ella no venía. Que se quedaba. Se quedó con Junior. Y mi huesito pues acá. Estaba durmiendo, pero por favor. Y acá viene Mr. Oviedo. ¿Vieron? ¿Vieron el lentado del vato? ¿Vieron que traje pastel? Ay, chicas. Se me olvidaron mis lentes. Y aquí en esa camioneta no traigo lentes. Lo bueno. Lo bueno que ya está. Ahorita, chicas, miren. El clima. A mí, la luz de día está bien todavía. Bien, bien, claro. Y ya son las 7. Y miren. Qué padre este horario. Chicas, saliendo ya de la iglesia. Ábrele que tengo mucho frío. A este hombrecito. Hombrecito. Mira cómo eres. Hasta que no te subes. Sí, es loco. Puedes subirme a su lugar. No te doy, no me llamo. Ay, me dolen bien feo mis rodillas. Ten, mami. Nos dijeron que nos hincaramos ahí. Estuvimos hincados bastante rato. En el puro piso pelón. Ay no Se sintió bien feo Pero bueno chicas, pues ya salimos aquí De las dos reuniones Hoy hubo dos reuniones Una en el gimnasio Y ya la otra en En el salón de De Valeria Ya nada más para que la catequista Nos dio ya y para algunas quejas Regaños a todos los papás Y bueno Cosas así, ya tú sabes Pero bueno, ya aquí vamos Para la casita chicas Andamos en el bufet chicas Miren todo lo que tenemos de comida ahorita Huevos Huevos, mandarinas Limones Ah si papi, mañana chicas Miren que rico, vamos a comer sopa de caviar Deliciosa Un pedacito de proteína, vean Así se come en el terre Y que tiene Y que tiene Y yo voy a comer La pasta más saludable de todo Italia Ajá O sea Hecha por mamá Yo como bien Healthy Junior y Manita ya comieron Ellos ordenaron Un corte de carne Y ya se los trajeron Un ribeye Ajá, un ribeye Este caviar está De lujo Importado desde Inglaterra Desde el que comía la reina Isabel Y ahora pues Y ahora pues este paladar lo va a deleitar Chicas En serio que Esto es lo mejor Caviar Sin duda alguna La crema y nata Comiendo Gracias a todas esas Personas que siempre me recomendaron Que comiera esto De hecho ya voy a comenzar A tener ese menú En mis fiestas Que próximamente estaré haciendo Para nuestros amigos Y amigas Porque sé que mis Porque sé que nuestros invitados Van a estar felices De comer mejores pastas italianas El mejor caviar Importado de De Inglaterra Que es El que comía la reina Isabel Nada de esas cosas mexicanas O sea Eso es naco Es naco Y más que ya estoy en Estados Unidos Porque ya no estoy en el rancho Somos estadounidenses Dios mío Qué cosas tan estúpidas Pero bueno Estos frijolitos Están Deliciosos Mmm Provechito Si ustedes también están comiendo Sopa de fideos Provechito Te regresas Oye Te gustó tu pasta Italiana Bien rica Mucho Cinco estrellas Ahora vamos a deleitarnos Un postrecito Bueno yo Valeria no le gusta Unas fresitas Con crema Del party Adrianita Mmm Mmm Tremilitas ¿Qué es esto? No Este lo vieron Una chacritchi cookie Es su coca Por un lado Salud con agüita Y bueno chicas Pues les acabo de publicar Ya el video Se los acabo de publicar Ahora sí Porque ahorita me voy a ocupar Porque voy a este Ya casi voy a cerrar el vlog Y yo las voy a ver En el vlog de mañana Porque ahorita me voy a Eh Voy a hablar Voy a hacer una llamada Muy importante Y me voy a tardar mucho tiempo En esa llamada Aquí Pues ya lamentablemente Mientras nosotros Mientras nosotros las recuerdemos Siempre están vivos Siempre Siempre Yo les voy a decir algo Chicas Ya van a ser Casi 20 años De que mi hermano falleció Precisamente en este mes de marzo El 27 de marzo Se van a cumplir Se van a cumplir ya 19 años De su accidente Y él pues murió El primero de abril Ya O sea chicas 19 años Que se dice Que se escucha Como que es mucho tiempo Pero para mí Es como si apenas fue ayer Que mi hermano se fue El dolor sigue igual Aquí O sea aquí Pero todos los días Yo lo recuerdo No hay un solo día Que yo no recuerde A mi hermano Lo sueño Y sé que cuando lo sueño Es porque él viene A visitarme En mis sueños Y a decirme Que él ahora está Ah chicas Sorry que se me Terminó el espacio En la tarjeta Y me quedé así Como que What? Ya pero ya quité Algunos clips Que ya había editado Entonces Les decía Que yo Lo sueño a él mucho Y yo sé que él En mis sueños Él viene a visitarme Para decirme Que él Pues que él ahora está Mucho mejor allá Donde él está Aunque muchas de las veces Nosotros pues nunca Lo vamos a entender Nunca vamos a A aceptarlo Pero pues es la realidad Chicas Es la realidad Les decía Bellas Entonces el dolor Siempre va a estar ahí Pero yo Me conforto Con esto que les digo Que mientras yo Tenga a mi hermano En mis recuerdos Vivo en mis recuerdos Él va a estar vivo Por siempre Entonces Pues así te digo Irma Que te puedo decir No hay palabras Porque no puedo Ni siquiera imaginar Un poquitito así El dolor que siente Una madre Perder un hijo La verdad Nunca 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 No me puedo Ni siquiera Un poquito así Imaginar Pero te mando Un abrazo Bien fuerte Fuerte A distancia Y bueno Pues mi junior Te va a saludar Así que Hermosa Gracias a ti Por tus hermosas palabras Siempre para mi hijo Y bueno Bueno Irma Pues aquí te dejo Mi junior Mi hijo es muy noble Muy tímido Pero algo Él te va a decir Hola Irma Un gran saludo Que tengas buen día Y que Dios te bendiga Y lo lamento mucho Por tu hijo Gracias por esas Bonitas palabras Que mandas a decir De mí y a mi mamá Pues nada Que te mando un abrazo Y que Dios te bendiga Y bueno Irma Mi hijo es muy tímido Él Ya sabes Este Los muchachos Que son así Muy tímidos En parte Junior no le gusta mucho Como que Hablar en cámara Él luego dice Ma no Pero yo como siempre Le hablo muy bonito de ti Y le digo No mira este Junior Irma Siempre le leo Todos los comentarios Que tú le dejas Entonces Él dice Ok ma Dice En uno de tus videos Si le voy a mandar un saludo Dice Pero no sé No sé que le voy a decir Dice Porque yo Pues no sé mucho Hablar en cámara Pero Pues No sacó nada a mí Sacó a Mr. Oviedo Este Pero bueno Te mando un abrazo fuerte Como ya lo dijo Junior Que Dios te bendiga Y pues nada Gracias Gracias Y a todas ustedes Mis hermosuras Gracias por todo el apoyo Gracias por estar siempre aquí Las quiero mucho Y yo las veo en el vlog de mañana Yo creo que en este mismo vlog Porque pues hoy les grabé muy poquito Así que nada Pues nos estamos viendo Les mando un besote Bye Hola chicas ¿Cómo están? Buenos días Pues ya estamos en un nuevo día Bellas Ya en un nuevo día Hoy es miércoles Ombliguito de semana Pues aquí ando Bellas Desperté con una alergia Que Oh my god Oh my god Chicas Vean mis ojos Ahorita este Ya me tomé la pastilla Me siento media Me siento media Me siento media Ida Media Lola Pero ya me está haciendo la pastilla Por eso no había agarrado la cámara No había agarrado la cámara Porque Oh no Estaba Que no me la acababa Chicas Este Y bueno Pues ahorita Este Me voy a hacer algo de comer Porque Ya es tarde Chicas Ya es tarde Pero Este No había comido Por lo mismo De que Andaba que Oh no Y me tomé la pastilla Y me controló Me controló Pero me siento Me siento media Mariada Pero bueno Ahorita voy a comer algo Me quería dar una maquilladita Pero no sé Me acaba de hablar ahorita Mi mamá Este Voy a ir a ver a mi mamá Entonces Este No sé A ver Si me voy una maquilladita Hay algo leve O me voy así Porque Ya traigo la nariz bien Tallada de tanto En darme Limpi Limpi Pero bueno Chicas Pues aquí con ustedes Hermosuras Como les digo Ya en un nuevo día En el mismo vlog Pero en un nuevo día Este va a ser mi outfit de hoy Hoy ando en leggings Bueno ayer también Pero hoy Me puse Leggings A negros Mis vans Esta top En color Rosa Fuchsia Y pues bueno Este va a ser mi outfit De hoy Algo relajado Chicas Así que bueno Al ratito me voy a maquillar Un poquito aunque sea Nada más para no andar así Toda pálida Pero este Pues si bellas Aquí andamos Así que Pues a ver Que tanto grabamos hoy A ver Como me siento En el transcurso Del día Lo bueno que ya Este Ya ordené mi cuarto Y bueno Pues ahorita Hacerme algo de almorzar Y nada Así que aquí Pues aquí terminando Ya de almorzar Ya temprano Me había tomado Mi cafecito Pero Tengo frío Chicas Y me volví a hacer Otro Me volví a hacer Otro cafecito Vean Ya que me dio frío Y dije Ay no No quiero tomar Nada helado No quiero jugo No quiero agua Quiero otro Cafecito Y vean Me hice unos huevitos Con jamón Pero ya Ya caducaron Ya están en mi barriguita Chicas Me voy a dar Una maquilladita ya Además que me puse Unas Unas toallitas Porque luego Me manché toda De make up Y pues ya me Ya Como les dije Ya me había cambiado Entonces Este Me dormí un ratito Chicas Para reposar La pastilla Y vieran que ya Como que me siento Un poquito más Mejor Nomás los ojos Si los traigo Como que me lloran Y la nariz roja De tanto que me la limpio Pero Así me Me voy a dar La relajita A ver si no Me empieza a dar la alergia Este Bueno Porque les digo Que voy a ir a Voy a ir a ver A mi mamá Monillas ¿Dónde andan? Daisy Daisy Chicas Miren Me llegó Este paquete Me llegó Este paquete De Fashion Nova Hoy Al rato Lo voy a abrir Para grabar mañana Chicas Peluche Esta mujer Donde andan ¿Qué andas haciendo? Ahorita se pelearon Bien feo ¿Qué andas haciendo? Les cuento Que anoche soñé Frijol Chicas Anoche soñé Mi frijolito Bueno Este pues Vamos a Darnos una Arregladita Una maquilladita A ver A ver que A ver si no Me empieza la alergia Ya casi llegan Las niñas de la escuela Les digo que me dormí Un ratito Para reposar la pastilla Y si como que Me ayudo un poquito Y ahí ando romántica Con canciones De los temerales Pero Bueno Déjenme me voy a Lo bueno chicas Que me quité Las pestañas Porque Dios Mío No hubiera No hubiera aguantado Este Hay unos granitos aquí Que ayer me 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 aplaste Yo sé que no debo De hacer eso Pero me desesperaron Pero bueno chicas Déjenme me voy a A A darle maquilladita Este Para ahorita que lleguen Las niñas Bueno Jimenita Que es la que llega más tarde Y ya está Lista Para ir a A ver a mi mamá Y a ver si paso Al TJ Maxx Porque quiero ir a comprar Unas cosas que necesito Y Pues sí Así que Las veo ahorita En un ratito más Bellas Ok Me voy a maquillar Algo muy leve No crean que muy Bueno chicas Pues ya me di una arregladita Me maquillé Me puse mi gorra Bellas Bueno El outfit ya se los enseñé Déjenme les enseñe acá Este es el outfit Chicas Un legging Con esta top Ya me quiere dar otra vez La alergia Y bueno Y bueno Pues así ando Bellas Me voy a poner Un poquito perfume A ver si no me Se me alborota La alergia Voy a estar usando Este De Versace Que es el Yellow Yellow Diamond Huele bien rico Delicioso En mis labios Nomás me puse La tinta De Yerimua Fue lo que me puse Nada más Y un poquito De gloss Encima Y fue todo Chicas Y me pegué Pestañas Porque mis ojos Se ven tristes Así que A ver cuánto me duran A ver si no se me despegan Pero bueno Ya nada más Espero que llegue Menita Mientras voy a ir A poner A subir el vlog Ya lo edité Ya lo edité Chicas Este Y me voy A ver a mi madre Así que bueno Pues Hoy miren Hoy le puse Le puse el nuevo ¿Cómo se llama? El nuevo brazalete A A mi A mi watch Vean Se ve bien bonito Así que Pues sí Y bueno Bellas Pues vámonos Quiere picar Mi ojito No quiero Que vaya a dar La estornudadera Porque si no De nada Sirve que me haya maquillado No me iba a maquillar No me quería maquillar Pero Dije Ay no Quiero ir bonita A ver a mi mamá Este Pero bueno Chicas Pues Ya ahorita Nada más les digo Que lleguen las niñas Y nos vamos Pues aquí venimos ya Se puso bien caliente Hermosas Pero que padre Chicas Porque eso quiere decir Que ya se vino unido el calorcito Que chévere Ay 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 Ya que extraño Esos días de calor Hasta ni Hasta ni jacket Bueno si me traje mi jacket Porque luego ya Pues el río me da frío Verdad Tampoco quiero cantar victoria Pero Ahorita vengo así Sin jacket Y ay no Que chido Esos son los días Que a mi me gustan Bueno También me gusta el frío Pero tampoco en exageración Bueno La verdad es que nunca Estamos contentos Cuando hace frío Queremos calor Y cuando hace calor Queremos frío ¿Quién nos entiende? Pero bueno chicas Pues aquí vamos ya Siento que embarazada Ay si ¿Por qué? Comiste mucho Me duele la pantalla Mena Ay no Guau ¿Qué no es como La que ya tienes? Esa es una colección Yo sé como Mira Y ahora estoy usando Mi pantalón Oh si Está bonita No más allá está Agárrala Porque te la ganas Aquí fue donde encontraste Esa es la otra La debilidad De tu tía Bibi Mira esta Esta es de las que van Así cruzadas aquí Mira esta Oh wow That's cute Oh si Para cuando vamos A Universal No es para mí Oh my God Mira Mira esta Valeria No Oh Valeria Mira esta Look it look it look it Oh si Wait That's like Literally Mother Mira Mother She needs Mira esta Mira Valeria Ah Para los patines Wait Wait Porque esto está grande No hombre Pues si ni que tuviera mucho money Yo No jodas Dijo Liz No jodas Wait Espera 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 Encu Pero Ven Ven acá Porque he pensado Que la que tengo Si me gusta Pero la cosa Es que como que Siento que no tiene Tanto espacio Mami ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tú sabes cuánto cuesta esto? En las tiendas esas Cuesta 40 dólares ¿Y en la tienda cuánto cuesta? Realmente es como si la estamos ganando por gratis Porque en las tiendas es como 150 Ya sé Y no fue lo que costó la otra Y esta Esta es 35 Esta es hermosa Y esta es Por favor Diosito ¿Por qué me pones esta? ¿Quieres todo Valeria? No jodas Dijo Liz No mami No mami Ok pero Realmente ¿Cuánto vas a llevar? No 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 Eso está bien bonito Ok pero yo me quiero llevar esta Porque también si me gusta la otra Pero la cosa es que la otra Siento que me la tengo que poner cuando voy anoche Esta como para el día Si esa para el día Y esa para cuando viajas Pero en cu Cuando viajo Y cuando voy para la playa Y esta Esa no O sea, esta bonita Pero Pero no Que belleza de mujeres Que belleza de mujeres Ay, que elegancia la de Frank Me encantó esta gorra ¿Está bonita, Valeria? Valeria ¿Me la llevo? Me gusta porque usualmente a mí las gorras No me gusta como se me ven porque están muy así Y esa está como baladita, vean que bonita Déjenme ver que cuesta Oh, no cuesta cara 12 dólares La gorra esta, cárremelo Vamos chicas a casita Vamos a dejar a mi mamá Vamos a dejar a mi mamá Chicas, todos al tapatío Y pues ya llegamos Hay que bajar todo el desmadre Fuimos a TJ Maxx chicas Y oh, Dios mío Nos surtimos Allí agarramos unas cuantas cosas Nos fuimos loquísimas ¿Tú más? Es porque yo no podía dejar Estas bolsas, mami ¿Cuándo vas a ganar el chance ese? Yo nomás te creé Tres cosas Ya llegando aquí a casita, bellas Este Les voy a enseñar mis compritas Ahí en TJ Maxx Le digo a mi mamá Ya cuando uno ya está En edad de ya Ya señora Ya uno ya no compra cosas para uno Sino cosas para el hogar, chicas Y yo bien emocionada Bien, bien emocionada Porque vean lo que me compré Cha, 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 cha Me compré una jarrita, chicas Para mi coffee Porque la que tengo ya está Bien, bien Este Ya está bien deteriorada Deteriorada No la voy a tirar La voy a guardar Porque esa la tengo Desde, uh, chicas Mi mamá me la regaló Ya tiene mucho tiempo Que la tengo Pero ya por más De que le tallo Y le tallo Y le tallo Y le tallo No se le quita Lo manchado Ya está muy manchada Ya le he puesto ¿Cómo se llama? Le he puesto Ajax Le he puesto ¿Cómo se llama este otro? Easy Off Le he puesto Un líquido que me dio Vivi Y aún así No se limpia Entonces Pues Me tuve que comprar otra Pero le digo a mi mamá Que la voy a guardar De igual manera Porque pues Ella me la regaló Pero ya hoy me encontré esta Y me gustó mucho Había otra muy bonita Que hagan de cuenta Que el mango este Era como de madera Pero no la quise agarrar Porque Este Se iba Se iba a hacer fea luego Luego Entonces Me agarré esta Y está muy bonita Me gustó Porque es del mismo material De mi refrigerador Y también de De la estufa Entonces está muy bonita Bien pesada Chicas Esta me salió En Veinticinco dólares Vean Ya la quiero estrenar Mañana Para tomar cafecito Y luego ¿Qué más? Oh Me agarré Me agarré Bellas Estas Unas toallitas Para mi estufa Ya ven que les dije Que quería Unas toallitas Para la estufa Bueno No para la estufa Para ponerlas ahí Para secarnos las manos Y otra para secar Mis trastes Cuando los lavo Y Vean Ahí le pones Le pones el limón Le das vuelta Y el juguito Se te va Acá Al copito Y un trasecito Vean Para la cebolla Para cuando Pico Para cuando Aparto cebolla Y que me queda Luego no me gusta Tenerla Enredada en papel Aluminio O en bolsas De ciblog O así O tampoco así Suelta Porque se huele Bien feo El refri Pura cebolla Entonces Mire Para poner ahí La cebolla Que Pues que sobra Siempre Casi siempre Que uso cebolla Nunca me termino Toda la cebolla Siempre termino Usando nada más Una parte Entonces aquí Puedo poner La otra mitad Mira amor Mira Para la cebolla Entonces Esta me costó Tres Tres dólares Dos noventa y nueve Me agarré también Este trasecito Bueno es una botella Vean Que ahorita van a ver Para que la quiero chicas Voy a hacer Un aceite Para El cabello Que lo voy a estar usando yo Y la voy a estar usando También Mi estero viendo Es una receta Que me dieron Que es muy buena Para La caída del cabello Y también para El quiebre del cabello Para fortalecer el cabello Sirve para muchas cosas Así que ahorita Lo voy a hacer Y les voy a pasar la receta Me dicen que es muy bueno Y aparte Mi mamá también Me lo confirmó Que dice Si es bien bueno Mira que bueno Hazlo Y bueno Esos zapatillos chicas Ahí pues agarré Lo que voy a usar Para hacer En el aceite Una sábila Romero Ahí huele bien rico Romero Más romero Y Clavos de olor También Aceite de coco Una semilla de aguacate Y canela Pero eso ya Eso ya lo tengo Eso ya lo voy a comprar Y bueno Eso fue lo que agarré Chicas Y Bueno Para mí Para mí Yo me compré Estos aretitos Están Super cute Son de Disney De Minnie Mouse Vean que bonitos Tienen El moñito Así como Con mucho diamantito Así bien bonitos Me costaron Bien baratos Estaban en Clarence 12 dólares Y Pues la gorra Que les enseñé Vean Bien bonita Chicas Ya voy a andar Como Mr. Oviedo Está bien bonita Chicas Es de mujer No es de hombre Este Buscaba una Para Mr. Oviedo Para comprarle una A él Y andar iguales Pero no había de hombre Había puras de mujer Y me gustó mucho Está bien bonita Ah bueno Pues ustedes Vieron como se ve Y pues sí Chicas Ya Valeria Se agarró Lo que ustedes vieron Benita también Agarró unas cosillas Y pues sí Fue todo Y pues Prácticamente Chicas Eso fue lo que Agarramos Así que bueno Ahorita Ya les puse A subir su vlog Ya el vlog Se está subiendo Me voy a poner A hacer A preparar Todo Para hacer El aceite El aceite Que les digo Entonces ahorita Pues voy a lavar La botella Primero Y a preparar Todo Y bueno Chicas Pues ahí Les muestro Ok Para las chicas Que quieran Hacer este Hacer esta receta Para Para Tratamiento Para el cabello Háganlo chicas Y si ya lo hicieron Pues me dicen Si les funcionó Cómo les ha funcionado Según funciona muy bien Así que vamos a ver Que show Hay que empezar Hay que empezar a cuidarnos Estas greñas Chicas Este Bueno Ahorita se siente Suavecito el pelo Porque ayer me hice Mi tratamiento De Olaplex No 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 Ayer no Antier Hoy ya me toca Lavarlo Pero este No me lo voy a lavar Lo voy a lavar Me lo voy a lavar Hasta mañana Pues déjenme Me voy a poner A lavar todo esto La sábila Y a picar en pedacitos Y ya ahorita Cuando lo haga Les digo Cómo fue que lo preparé Bellas Para que ustedes Si lo quieren hacer También Ok Así que bueno Pues ahorita Nos estamos viendo Bueno chicas Aquí ya tenemos La brujería Sábila Clavo ¿Cómo se llama El otro? Romero Canela Y la bola Del aguacate Nada más Que la rebané Porque Para que agarre Más así Más el nutriente Y ahora le vamos A poner El aceite De coco Aceite de coco Y ya que Fermente bien Oh y es una semana Que lo que tiene que Fermentar Porque estoy hablando Con Vivi Y me está diciendo Que es una semana Y yo pensaba Que ya mañana Era Vivi Bueno bellas Bueno bellas Pues miren Así que doy ya El aceite Como les dije Anteriormente Piqué Piqué la Sábila En cuadritos Vean La lavé Bien lavadita La piqué En cuadritos Ahí tiene Los clavos De olor Le puse El romero Canela Y esta es La semilla De aguacate Pero la rebané Para que así Pudiera salir Más Lo que es La proteína Y todo lo que tiene La semilla Y la canela Y pues ya Este es el aceite De coco Este solamente Es una botellita Voy a ir a comprar Otra chicas Para que se llene La botella Y así Para Que sea más Y bueno Esto bellas Se va a dejar Fermentar Por una semana Yo pensaba Que era nada más 24 horas Pero no Entre más tiempo Se deje fermentar Pues más propiedades Le salen A A lo que es Los ingredientes Y más Más te funciona Entonces Pues sí Este Este aceite Chicas Funciona Para la caída Del cabello Para que te vuelva A crecer Cabello Para fortalecer El cuero cabelludo Y también Para restaurar El cabello Maltratado El cabello Quebrado Como es mi caso Que yo tengo Mucho cabello Quebrado Por el bleach Y todo eso Entonces Pues vamos a ver Que show Vamos a ver Que tal funciona Esperemos que bien Lo más importante Chicas Es que funcione Con la caída Del cabello Y el crecimiento Porque bueno Yo de igual Estoy usando Tratamientos Pero que más Que usar Tratamientos Pues naturales Así que vamos A empezar A cuidarnos Ya nuestro cabellito Ya que Pues no vamos A ponernos Ya nada Y también Para Mr. Oviedo Para que Él le pueda Ayudar En su En su Problema que él Tiene de su caída De cabello Y bueno Chicas Pues Ya Ya lo que es Estos clavos Que me quedaron Y este romero Se lo vamos a poner Al champú de él Y a mi champú Y pues sí Ya prácticamente Es lo que Lo que voy a hacer Y esto se va a quedar Así Por una semana Pero bueno Bellas Pues Yo creo Que ya voy a cerrar Este vlog Ya se hizo largo No voy a hacer nada Ya nada más Voy a lavar Aquí nuestros Que están aquí Que ensució ahorita Que hice el ¿Cómo se llama? El aceite Y pues ya Aquí me despido Yo las veo Mañana Si les vloggeo Y si no Pues las veo En el siguiente vlog Mis bellas Las quiero mucho Gracias Gracias por acompañarnos Y pues nada Nada chicas No les grabé a mi mamá Porque ella no quiso Que la grabara Así que Pues espero que no Se vayan a molestar Pero bueno Pues hay que respetar Chicas Hay que respetar Y bueno Pues nada Bellas Yo las veo En un siguiente vlog Las quiero mucho Que yo tome Las bendiga Y pues nada Nos estamos viendo Bye